Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos a esta sesión número 9 de la Comisión de Deportes. Voy a... no se ha conectado ahorita el secretario, que es el regidor de Metro Tejeda, pero voy a nombrar el orden de lista para la declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Salvador Mora. Está ahorita presente, se está conectando para la cuestión del audio. Blanquistela de la Torre. Presente. Presente. Víctor Manuel de la Torre. Presente. Bertelena Espinosa Martínez, ahorita no se ha conectado. Demetrio Tejeda Melano, tampoco se ha conectado. José Antonio Becerra González, tampoco. Bueno, ahorita al momento habemos cuatro de los siete integrantes, por lo cual podemos iniciar nuestra reunión. Damos inicio a las 10 con 13 minutos. Les comento que tenemos como invitada a la licenciada Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, para si hay alguna pregunta que hacer en relación a lo que se exponga. Bueno, voy a desahogar el orden del día, una vez registrada la asistencia. Punto número uno, asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, oficio suscrito por el ciudadano Adán Medina Morales, presidente de Jóvenes Unidos por el Deporte, donde solicita se rehabilite la cancha de fútbol rápido ubicada en el DIP de la delegación de San José de Gracia. Punto número cuatro, petición por parte de la directora de Fomento Deportivo para que se analice la viabilidad de realizar un convenio de la Academia de Ténis de Tepatitlán para efecto de involucrar a niños y jóvenes de bajos recursos económicos en la práctica de dicho deporte a través de la entrega de becas deportivas. Punto número cinco, revisión y análisis de viabilidad de la propuesta del convenio de lucha libre presentada por la promotora deportiva García González. Punto número seis, oficio emitido por la directora de Fomento Deportivo, mediante el cual se hace llegar una petición de Gustavo Nario de Anda y Miguel Ángel Gutiérrez Ruiz, en donde se realizan varias sugerencias en pro del deporte de este municipio. Punto número siete, solicitud por parte de la directora de Fomento Deportivo para que se analice y en su caso se autorice otorgar a los instructores deportivos de las escuelas municipales que se han visto afectados por la contingencia sanitaria, apoyo del 50% correspondiente al salario obtenido en el último mes laborado en marzo y que dicho apoyo sea a partir del mes de junio y por el tiempo que perdure la contingencia. Punto número ocho, informe por parte de la ciudadana Mónica Orozco Flores, directora de Fomento Deportivo, respecto a la reactivación deportiva. Si están a favor del orden del día, manifestar. Gracias Blanca, nada más ahorita Víctor si me escribe, Chava, no sé si se desconectaron. Ok, ¿estás de acuerdo Víctor? Sí, adelante. Sí, gracias Blanca, doctor. Ok. Bienvenida Betty, les comento que mientras leía el orden del día se conectó la regidora Betty Espinosa. Entonces, tomaré el punto número uno, oficio suscrito por el ciudadano Adán Medina Morales, presidente de Jóvenes Unidos por el Deporte, donde solicita se rehabilite la cancha de fútbol rápido ubicado en el DIF de la delegación de San José de Gracia. Entonces, comentarles que recibimos esta petición, lo que se solicita, fuimos a revisar la cancha, por ahí es un pasto sintético que no está colocado, algo de pintura. Yo lo que propongo es que lo turnemos al DIF en conjunto con las dependencias que corresponde, ahorita directamente al DIF, para que ellos hagan un levantamiento y nosotros acompañar la propuesta. O sea, que dentro de la petición es que se revise y que nos regresen la propuesta de resolución de esta solicitud. Comentarles que esa cancha está a cargo del DIF, no está a cargo de fomento deportivo, pero sí sería conveniente que desde la comisión turnemos, que se le dé seguimiento a la petición, que se haga un levantamiento y que nos regresen la información de qué es lo que se va a realizar. Esa sería la propuesta en relación a ese primer punto. Entonces, si están de acuerdo para mandar este turno, vuelvo a repetir, se incorporó la licenciada Betty Espinosa. Mientras se leía el orden del día, está con nosotros, es integrante de la comisión. Buenos días, Betty. Bienvenida. Entonces, sería mandar al DIF para que le dé seguimiento a esta petición, repito, porque la cancha está en resguardo del DIF de San José de Gracia. Entonces, continuamos. ¿Permiste, Luis, doctor? A ver, Víctor. Puedo agregar algo por ahí sobre la petición. Me comentaron, pues, el grupo se reúne, bueno, se reunía en su momento ahí en la canchita del DIF, que tentativamente se realizara el proyecto, como lo comentas, para hacer un presupuesto y de alguna manera ellos también aportarían alguna participación para dicha rehabilitación de la canchita. Entonces, nada más para estar al pendiente, yo comentarles también a los que solicitaron acá, porque sí me han estado preguntando que qué había pasado. Entonces, para darlos por enterados del proceso actual y ya en su momento ver qué se decide. Ah, muy bien, Víctor. Entonces, podemos, dentro del turno, mencionar que las personas están dispuestas a hacer alguna aportación, ya sea de material, mano de obra o algo, para que también lo consideren cuando hagan el levantamiento. Muchas gracias, Regidor. Gracias. Entonces, voy a tomar nota. Muy bien. Bueno, el punto siguiente, que es el punto número cuatro. El punto tres y cuatro, hago una notación. Sabemos que por la pandemia no es para que se tome la decisión ahorita, sino la idea es que ustedes estén informados. El punto cuatro, la petición por parte de la directora de Fomento Deportivo para que se analice la viabilidad de realizar un convenio con la Academia de Tenis de Tepatitlán para efecto de involucrar a niños y jóvenes de bajos recursos. En la práctica de dicho deporte a través de la entrega de becas. Bueno, lo que se quiere dar de conocer es, hay un grupo de jóvenes que imparten las clases de tenis que han estado trabajando en lo que es instalaciones del ayuntamiento. Platicando con ellos se ve la posibilidad de dialogar, obviamente con sindicatura y hacer alguna propuesta de convenio. Ahorita no se va a presentar, sino la idea, repito, es hacer de conocimiento, hacer una propuesta de convenio que aquí en la comisión revisemos. Un convenio donde activemos ese espacio una vez que la pandemia nos lo permita, pero también donde el ayuntamiento pueda contar con una escuela de tenis, tal cual, y además algunas becas de apoyo para alumnos de un rendimiento mayor. Bueno, ahorita es únicamente hacer de conocimiento a ustedes, repito, que vamos a empezar para establecer diálogo, ver información, sentarnos en sindicatura, ver si se puede elaborar algún convenio y que nos lo presenten o presentarlo aquí en la comisión en fechas próximas. Aunque ahorita no se abre, repito, las escuelas siguen cerradas de acuerdo a las indicaciones del gobierno federal, estatal y aquí del Consejo de Salud que está formado. Pero sí tenemos, no por ello, no dar seguimiento a las peticiones que nos están llegando. Entonces, ahorita es un punto informativo que empezaremos a atender, porque de repente las personas se acercan a los diversos regidores que formamos la comisión y la idea es que estén informados, que se va a pedir información, se va a hacer un levantamiento, se van a checar espacios, horarios, y luego veremos la viabilidad de un convenio, pero que nos lo presenten aquí en comisión. No sé si hay alguna duda de este dato. Es informativo. El siguiente punto, el punto número cinco, es un punto similar. Recibimos una petición de promotora deportiva García González, donde ellos solicitan realizar un convenio. Bueno, ahorita lo que, el punto informativo es, se le va a atender a las personas, les vamos a dar cita, que traigan información. Luego, pues ahí con el síndico, con el licenciado Salvador Mora, sentarnos para ver cuestiones de lo técnico, lo jurídico y demás. Y después, en una comisión próxima, que se nos presente información, pero es en el tenor también de la cancha de tenis. Por ejemplo, los de lucha libre, pues ellos dicen que ellos traen su ring y demás. Solamente piden un espacio, pero habrá que cuidar ciertas cuestiones de que, lo primero es que no se nos quite o que no se quite un espacio que ya estamos utilizando para otra dinámica. Aquí la idea es diversificar, pero que no se quite el espacio. La primera es recibirlos, digo, les informo, porque si los contactan ustedes, que sepan de qué se trata, les vamos a dar cita en próximos días, que nos presenten información. Se la llevaré a sindicatura, al licenciado Salvador Mora, para revisarla, ver la viabilidad y luego hacer una presentación ya formal en la comisión como tal. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Muchísimas gracias. La siguiente, el siguiente punto, el punto número seis. Recibimos un oficio por parte de la directora de Fomento Deportivo, donde dos ciudadanos, Gustavo Nario de Anda y Miguel Ángel Gutiérrez Ruiz, realizan sugerencias en relación al deporte en este municipio. De igual forma, le estamos dando ingreso, porque ellos así lo solicitan, de darse por enterados y darse por atendidos. Se le va a dar seguimiento, ellos piden que se adecue una pista en algunos lugares. Ahorita se está trabajando, de hecho Mónica tomará un punto más adelante, se está trabajando en la reactivación de algunos andadores. Nos va a decir más o menos cómo viene la propuesta en el punto número siete. Pero ahorita es, le dimos entrada porque ellos, al hacer la solicitud de esta manera, nosotros tenemos la responsabilidad de, por escrito, decirles que ya hemos tomado los puntos y a través de Fomento se le estará dando seguimiento. Tiene que ver con cuestiones de andadores, cuestiones de pista de atletismo o un lugar para correr, concretamente es la petición. Y el punto número siete, y aquí ya sí, dependiendo de lo que nosotros propongamos, es el siguiente. Solicitud por parte de la directora de Fomento Deportivo para que se analice y en su caso se autorice a los instructores deportivos de las escuelas municipales que se han visto afectados por la contingencia sanitaria apoyo del pago del 50% correspondiente al salario obtenido el último mes laborado en marzo y que dicho apoyo sea a partir del mes de junio y por el tiempo que perdure la contingencia. Así es como se redactó la petición, pero quisiera que me autorizaran el cederle el uso de la voz a Mónica porque la petición en sí es diferente por las condiciones, porque no se ha reperturado, porque agosto no se laboró, agosto nos fuimos a lo que fueron otro tipo de dinámicas, ellos no laboraron en agosto, junio y julio sí hubo algunas actividades, pero agosto no y en septiembre pues la propuesta viene un tanto difícil. Entonces sí quisiera, si me autorizan, darle el uso de la voz a la licenciada Mónica para que nos externe esta petición. Entonces, ¿están de acuerdo? Muchas gracias. Mónica, por favor. Buenos días. Ahora sí que por cuestión de internet no me visualizo, yo creo, pero, ok, ya está. Comentarles en el tema, el punto que se comenta de instructores, pues ya es un tema por ustedes sabido, dado que ya autorizaron anteriormente a la pandemia un apoyo a los instructores que por la situación en marzo cancelaron las clases. Nosotros en este momento, agosto, septiembre, planteábamos que quizás ya estuviéramos junto con las escuelas de la Secretaría de Educación o el ciclo escolar, poder aperturar, aunque sea de manera gradual, algunos espacios deportivos, cosa que no es así. Entonces, esa es la parte de diferenciar o de ponerles a ustedes sobre la mesa, que en la parte de instructores deportivos es complicado. No podemos aperturar escuelas, dado que la contingencia nos marca que los niños no pueden hacer actividades públicas o abiertas, que deben de estar resguardados. La edad es de 16 años en adelante los que pueden tener una actividad física como tal. Entonces, nosotros tampoco no podemos aperturar o poner en un espacio abierto algunas actividades para un instructor. Entonces, comentarles que aquí la petición es apoyarlos, si ustedes lo creen conveniente, dado que se les cancelaron sus horas de servicio por la contingencia. Y a partir de agosto, que nosotros iniciamos con el ciclo escolar, clases virtuales, que en la página de Fomento Deportivo ya están activas, tenemos clases virtuales en horarios matutinos y en horarios despertinos, pensando precisamente en el ciclo escolar, donde los niños ahora van a estar ocupados en la mañana, la mayor tiempo en sus clases en línea. Nosotros en la tarde poder ir incorporando a estos instructores poco a poco a que hagan clases virtuales con nosotros. Ellos lo que argumentan en algunos casos es que no pueden y no pueden dar ellos una clase virtual propia. Y era lo que comentábamos, que es muy complicado para ellos dar clases virtuales, no como los instructores de la Casa de la Cultura que pueden tener su clase de guitarra o algo así. Aparte, comentarles que no todos pudieron hacer uso del pago que se les proporcionó, porque era como a pago después de un evento. Nosotros no hemos tenido eventos y lo más seguro es que no vamos a tener eventos de lo que resta del año, o a menos que nos informen otra cosa. Pero ya se estipuló que en septiembre no va a haber eventos masivos, no va a haber eventos deportivos, no va a haber eventos. Entonces, es la manera de no tengo otra opción más que externárselos aquí. Si se les puede apoyar con algo pues incondicionante, más que nada, ¿no? A reserva o solamente al que labore, pues al que tenga su espacio en fomento deportivo, que vaya a dar su clase virtual, pues se le haga su pago. No sé si tengan alguna duda o... Regidora Betty, a sus órdenes. Gracias. Oye, Moni, nada más, ¿en qué es lo que hacen ellos? O sea, sí sé que son instructores, pero no escuché de qué. A lo mejor me perdí. Son los instructores deportivos, regidora Betty, pues son los que dan las clases de airobis, las clases de box, béisbol, taekwondo. Todos nuestros instructores deportivos, tanto de la cabecera municipal como de delegaciones, es un alrededor de 27, 28 instructores que tenemos. Ah, no, sí, sí, sí. Nada más aquí vienen dos nombres de dos personas. A petición, solamente ellos hicieron la petición. Aquí dice Gustavo Nario de Anda. Ah, no. No, ese es otro punto. Esa es toda la razón. Entonces, espérame tantito. No, no, no pusimos, nada más, bueno, quizás lo omitimos, pensamos, es la parte, serían las mismas personas que se le apoyó en el... Sí, los instructores que tiene fomento deportivo. Ok, aquí dice que quieren que les paguen el 50% hasta que termine la contigencia. Nada más aquí me queda una duda. O sea, dice correspondiente al salario obtenido, perdón, en el último mes de marzo. Es decir, que lo que sacaron del 100% de marzo se les va a pagar el 50% a partir de junio, o lo estoy entendiendo mal. Esa es la parte donde el regidor Luis Arturo comentaba que está diferente la propuesta en este momento. Cuando yo hice la solicitud a petición para comisión de deportes, teníamos otro panorama, ¿sí? Teníamos otro panorama que se iba a aperturar ya un poco las escuelas a partir del ciclo escolar. Entonces, pensábamos que para no estar dando comisión por comisión, pues ya hacer un acuerdo que se les apoyara a los instructores conforme se van activando dentro de las escuelas, pues que conforme se activen se les pague su salario. Pero a esta fecha yo tengo clausurado todo septiembre y posiblemente todo octubre. Y, o sea, no va a haber eventos masivos. Moni, ¿y de las disciplinas que se dan por parte de los instructores, ¿cuáles no han podido impartir por internet? O sea, que las puedan compartir. ¿Cuáles son? ¿O son todas? Mira, más que nada es que son muchos. Tenemos uno, o sea, por ejemplo, tengo 15 instructoras de aerobis y pues solamente es una o dos, o sea, uno o dos por día. Ese es mi problema. Que son, porque las clases de aerobis se dan al mismo tiempo en varios lugares. Son 15, 16 personas al mismo tiempo dando el mismo horario. Entonces, en fomento deportivo solamente tenemos, pues, un horario en la mañana y o no en la tarde y las estamos rolando. Entonces, al término, cada persona puede tener quizás 3, 4 clases al mes o 5 conforme el rol, porque también te voy a decir que no todas han aceptado ir, porque no todas les gusta. O ya tienen otro trabajo y, pues, no han ido a dar la clase. Entonces, sí es el panorama de explicárselos a ustedes que nosotros... ¿Y ahí cómo leerías, Moni? Perdón, Moni. ¿Ahí cómo leerías? Es decir, las personas que a lo mejor ya no están tan interesadas, ahí se me hace un poquito complicado, digo, salvo lo que opinen los demás, que ahorita yo creo que todos van a dar su punto de vista. Es decir, si tienes, por ejemplo, 16 instructoras de aerobis y a lo mejor a una le tocan al mes dar 7 clases, a lo mejor a la otra 8 o a lo mejor a la otra 5. ¿Cómo mediar esa parte o cómo nosotros, sin que ellos se vean afectados, pero no se me hace, si a otras personas ya no están tan interesadas en lo que tú decías, que ya tienen otras actividades o a lo mejor otro trabajo y que están en todo su derecho, ¿ahí cómo lo vamos a hacer? Si me permite antes, regidora, yo le respondo una parte. En relación a este punto, ahorita es, la primera parte del punto, por eso mencionaba, de la redacción, es si vemos viable autorizar el pago de junio y julio en un 50%. No pagar agosto, agosto no pagar porque no hubo actividades, hablando de instructores. Y del día de hoy al próximo lunes o martes, 31 de agosto o 1 de septiembre, que Mónica nos haga una propuesta efectivamente de lo que usted menciona. ¿Cómo podemos categorizar en el sentido de cuántas clases a uno? Si la responsabilidad está hacia nosotros, donde yo no le proveo el espacio, pero la persona sí lo quiere hacer, híjole, pues sí quiero, pero el espacio que me estás promoviendo o dando es preocupado. Entonces, ahorita Mónica les mencionaría un poquito de cómo sería, pero en concreto ahorita la petición es tratar de pagar, si lo ve enviable, junio y julio, agosto o no, y tener una propuesta para cómo empezar a reactivar en septiembre lo que se pueda reactivar. Que nos va a completar la información en el punto 7, Mónica, ahorita va a dar respuesta a la pregunta que hace la regidora Betty, pero luego la va a completar en el punto 7, donde viene el programa de reactivación, que es un programa con cinco fases y nos va diciendo cómo se va a ir activando, para que todos entren y tengan la oportunidad de percibir su sueldo que corresponde, su aportación, en dinámicas que puedan ser, vamos, supervisadas, si no es el video que ya puedan incorporarse de acuerdo a la reactivación. Nada más tengo una duda, regidor, porque aquí en el punto solo dice a partir del mes de junio, pero no dice junio y julio, y no dice a partir de agosto se tomará otro, o sea, se determinará cómo va a ser el pago. Es que aquí no dice. Sí, yo tomé el apartado por cuestiones de transparencia, acorde a la solicitud que hizo Mónica. Mónica hizo una solicitud similar a la de Cultura. ¿Se acuerdan que en Cultura autorizamos que a partir de junio el 50% y en cuanto se activaran el 100%? Ok. Yo lo redacto por transparencia, como este es un original que queda en transparencia, lo redacto y ahorita hago la aclaración, que la idea es que de lo que acordemos aquí, elaboremos un dictamen de lo que aquí se acuerda. Efectivamente ahí no dice de agosto, la propuesta es junio, julio, agosto no hubo actividad de instructores, sí de promotores más no de instructores y a la brevedad, lunes, martes, tener una propuesta para que ya autoricemos septiembre, no esperamos al final de septiembre. Es correcto. Porque se pagaría septiembre, pero nosotros en los tres primeros días ya tenemos una propuesta de lo que se reactive, cómo se pagaría. Esa sería la propuesta. Ok, Luis Arturo, la última pregunta. Entonces, en junio y julio se pagaría el 50% de lo que percibieron los instructores el marzo, ¿es correcto? Es correcto. Y en marzo la mayoría trabajó el 100%. Quiero pensar, o ahí, es decir, si trabajaron 20 horas, se les van a pagar 10 a cada instructor. No, no. En marzo, ¿se acuerdan que iniciamos la situación el 17 de marzo? Sí. Nosotros ahí, marzo se cerró porque hicimos, voy a utilizar una palabra, nos replegamos como institución, mas sin embargo, a los instructores se les estuvo citando que porque vas a trabajar de esta forma y demás, sería sobre su sueldo del 100%. Ya en los últimos de marzo, inicios de abril, por cuestiones que si las vacaciones y demás, empezó esta dinámica. Pero marzo, si recuerdan, el 17 de marzo, lunes, empezó a replegar. No la escuché, regidora. Perdón, pero no todos los instructores tienen el mismo número de horas. Yo me refiero a que cada instructor, el 100% de sus horas, les vamos a pagar, si nosotros lo aprobamos, junio y julio, el 50%. Así es, es correcto. Muchas gracias, regidor. Entonces, ahorita, no sé si hay alguien más desde ese punto, para mandar a Chava. Gracias, regidor. Yo aquí quiero comentar algo, pero recuerden que desde el primer apoyo que se dio, se puso de manifiesto que los instructores de arte y cultura presentaron un plan de trabajo bien definido de manera virtual. Y se puso en evidencia en aquella... Quedan tres minutos para las sesiones, no sé si se corte. Y se puso de manifiesto que, pues realmente en el área de deporte, pues estaban más limitados porque había muchas actividades que no se podían hacer de manera virtual. En aquella ocasión, se aceptó darles el apoyo por el mes de abril y el de mayo al 50% sin haber laborado. Ahora están pidiendo que volvamos a dar, que volvamos a dar un apoyo sin haber laborado en el mes de junio y julio. No creo que esto sea justo en relación a cómo se han estado manejando los instructores de arte y cultura. Me... Está claro que el área de... Deporte no es tan fácil hacer clases virtuales. Solamente quiero aquí... Y si como dice Moni, de repente hay instructores que no han querido ir y le vas a pagar... ¿Se fue el somido? No sé, que estén disponibles cinco o ocho. Hacer un rol para que todas desempeñen en una equidad de tiempo y de inversión de clases al mes para que todas se desempeñen de una manera equitativa. Pero sí tener depurado quién sí está dispuesto y coopera y quién no está dispuesto. Entonces, creo que sí se debe armar un plan de trabajo. No me gustaría que se presumiera o que se presentara de que queremos otra vez regalar el dinero. Otra vez, por un lado, sí parece un apoyo. Pero por otro lado, pues no han hecho absolutamente nada. Y recuerden, son prestadores de servicios. Ya se les apoyó en un tiempo. La pandemia y las restricciones sanitarias no son responsabilidad del municipio. Si bien ellos quieren trabajar y nosotros no podemos darles el espacio, no es responsabilidad nuestra que estén prohibidos ese tipo de actividades por el tema de la contingencia sanitaria. Entonces, sí es importante no descuidar esa parte, porque corremos riesgos de que... Pues también la agricultura vecina, pues yo tampoco trabajo y de todas maneras me van a pagar el 50%. No quisiera que se fuera a confundir esa parte. Y no hay que olvidarlo. Separse que ya se va a cortar. Por favor. Listo, gracias. Ok, gracias. Bueno, ya para finalizar, les repito, les decía, no quisiera que se prestara a que, pues estamos como ayuntamiento, pues dando el dinero sin haberlo devengado. Y yo decía hace un momento que de los instructores que sí están disponibles a trabajar, pues como que si no te están apoyando ahorita y todavía les vas a sacar, el 50% de junio y julio, pues como que no se me hace con... Es cuestión de... Es cuestión de... No se alcanza a escuchar. Se escucha muy mal. Ajá. Y en razón... Ay, ¿hasta dónde se escuchó? El último minuto no. Chin. Cuando dijiste, ¿hasta dónde dices? Que no se interprete como que se está pagando lo que no se está haciendo. Hasta ahí. Ok. Bueno, que no se interprete como que estamos dando un dinero sin haberlo devengado. La idea es, yo pienso que Moni presente un plan bien armado con los instructores que sí están dispuestos a apoyar y cooperar en el tema de las clases virtuales, ¿sí? Y que pueda servir de sustento para lo que presentemos o lo que se presente y se suba a la Comisión de Hacienda. Creo que es importante sustentarlo con un plan de trabajo, así como en su momento se sustentó el tema de los instructores de arte y cultura. Ahora, es comentario, ya ustedes considérenlo, pues para que tengan a bien solventar y soportar la petición que están haciendo. Es cuanto. Gracias, Chava. Betty, ¿habías levantado la mano? Sí. Apoyando un poquito lo que dice el síndico, evidentemente yo creo que aquí Moni es la parte fundamental para nosotros en su momento de terminar la decisión de cómo daríamos ese apoyo. Justo un poquito antes, yo le había preguntado y le había dicho a Moni que cómo le íbamos a hacer. Lo decía el doctor Luis Arturo, que precisamente ahorita es la propuesta dejarla en la mesa, ahora sí que en la mesa, y en su momento de terminar, en base a lo que Mónica nos diga. También estoy de acuerdo en que no hacen lo mismo los de la Casa de la Cultura que de Fomento Deportivo. Evidentemente, los de la Casa de la Cultura yo creo que tienen un poquito más, no, de las clases que dan, este, compartirlas por internet. Aquí sí, sí está un poco complicado porque Mónica decía, oye, si estaban dando 16 o 20 clases al mes, imagínate que una estructura, el cuatro clases, entonces ni siquiera llegamos al 50%. Yo creo que en base, aquí lo vamos a hacer, creo que va a ser un poquito más complicado, de ver lo que da cada una y ver hasta dónde nosotros a conciencia, no a conciencia, a consideración más bien, podemos otorgarles un porcentaje de estas clases impartidas. No sé cómo lo vean ustedes. ¿Usted síndico? Bueno, yo creo, o sea, que está muy bien revisarlo, armarlo, pero no olvidemos, no olvidemos que ya se sacó un apoyo en su momento, no olvidemos que son prestadores de servicios, no olvidemos que también como municipio hay muchas necesidades, necesidades. Entonces, hay que apoyar en la medida en que se pueda apoyar, pero sustentarlo, como bien dicen, con las actividades que sí se puedan hacer y con las que no se puedan hacer, valorarlo, la posibilidad del apoyo. Pero teniendo bien armado ese cuadro o ese esquema de qué sí se puede, qué no se puede para poder ver el impacto y en un momento dado poderlo valorar como comisión y poderlo sustentar ante la Comisión de Hacienda. Porque estoy seguro que si lo subimos así nomás como petición, sin armarlo, probablemente de allá lo reboten. Lo que sí síndico, pues yo creo que aquí usted lo menciona, el municipio sí tiene muchas necesidades, pero tampoco nosotros nos podemos hacer ajenos a las necesidades que tienen los instructores. A mí me queda claro, y vuelvo a repetir, evidentemente tenemos que hacer un análisis completo de lo que nos presenta Moni. Yo creo, yo de verdad no tendría ningún problema, si a lo mejor no es el 50 algunos, a lo mejor el 30, a otros el 20, o a otros hasta el 50, pero sí apoyar, ¿eh? Digo, ¿a quién nos gusta quedarnos sin trabajo? No es, me queda claro que son prestadores de servicios, me quedan claras las cláusulas que vienen en el contrato de ellos, pero sí es una parte fundamental nosotros en este momento sí dar apoyo. Insisto, a lo mejor no a todos va a ser el 50, pero sí manejarlo en porcentajes, no sé, 20, 30, 40, hasta el 50. Yo creo que este trabajo va a ser un trabajo bueno de Mónica y mucho nosotros nos vamos a basar en lo que ella nos presente como la directora del Fomento Deportivo. Y con esto culmino mi intervención. Muchas gracias. Gracias, Betty. Bueno, nada más para... ¿Chava? No, no, adelante, adelante. Sí, aquí entonces, en relación a la petición, repito, la petición en su momento era por como se veía el panorama esperanzador en relación a las aperturas. Al no reaperturarse, al no haber una dinámica, porque así fue propiamente por la naturaleza, quedaría ahorita no como un dictamen, sino voy a anotarlo como un punto de acuerdo para turnárselo a Mónica, donde solicitamos se elabora el plan de trabajo, cómo se irían incorporando a partir de septiembre y cómo serían esos pagos. Y en relación a esa información ya autorizaríamos, pero ahorita junio y julio quedarían como tal sin ser cubiertos a los instructores, puesto que no hubo actividades. Agosto, por la naturaleza, siempre eran cursos de verano y demás. Si había cursos, se les pagaba, si no, no. Y ya el proyecto de trabajo que nos haga Mónica la próxima semana, ya diría cómo se activa, cómo se pagaría y cuáles serían las propuestas, porque tenemos incertidumbre de si se abre o no se abre. Y también revisar la renovación de contratos, pero esa propuesta que nos la haga Mónica en relación a los convenios. Ahorita no habría dictamen, puesto que no subiríamos para información de pagos. Sí queríamos aclarar que junio y julio no se ha elaborado, o sea, no tenemos por qué no decirlo, porque las condiciones no lo dieron para hacerlo. Y agosto propiamente por la dinámica del verano. No habría ningún problema en el sentido, porque ellos buscaron otras dinámicas. Ahorita sería en concreto elaborar una propuesta, Mónica pues, que nos elabore una propuesta, de cómo se trabajaría de septiembre en adelante, que ahorita nos lo va a reafirmar un poco con el punto 7, qué se haría y con base en lo que se reactive, cómo serán los pagos. Pero ahorita no habría pago de junio y julio. No sé si alguien quiere aportar. Yo nada más, Luis Arturo, que en el resumen que nos va a llevar, en la información que nos va a anexar Mónica, que sí ponga las horas laboradas de favor en una columna de todos los instructores que tuvieron en marzo. Para yo, por ejemplo, yo en lo personal sí quiero ver hasta cuánto les pudiéramos pagar. Yo. Desde marzo, perfecto. Nada más para tenerlo como base, cómo se venían despellando normalmente, para yo poder ahí medir. Ok, gracias. Ok, Betty, gracias. Betty, Chava. Yo sí quiero agregar aquí algo para puntualizar el tema y el punto. La petición es para ayudarlos originalmente junio y julio. Así lo entendí. Y agosto no. Y que se iba a presentar un programa para ver cómo se iban a reincorporar a partir de septiembre. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, Chava. Ok. Y ahorita estamos, o estás concluyendo, regidor, de que no se les ayude junio y julio. No, ojo, no quiere decir eso. Yo lo que estoy comentando es que hay que sustentar ese apoyo. Si va a ser del 50%, sustentarlo más. Y si es, porque corremos el riesgo, ojo, corremos el riesgo de que nos vayamos hasta diciembre sin poder abrir, ¿eh? ¿Y qué va a pasar con agosto, septiembre? Perdón que lo moleste, pero se corta constantemente su audio. Hay que prever, a través de un plan de trabajo, que es el mío. Lo que pasa es que no le alcanzo a escuchar lo que opina, porque se corta constantemente su audio. ¿El mío? Sí. Voy a ponerla directamente a ver, a ver si con esa ya se, se mejora, permítame. Luis Arturo, lo que acabas de comentar tú es que en junio y julio no se elaboró. Es por eso que ellos están pidiendo lo que acaba de decir el síndico, el 50%. Pero aquí... Ay, qué complicado. Miren, la idea es, yo ahí me perdí poquito con el audio. Ya, ya junté la información que nos presenta el síndico, pero también lo pongo a consideración para que, porque luego en la sesión dicen, pero ¿por qué hasta ahorita? Ya se le cortó, también se le cortó, Luis Arturo. Ya se le fue la señal. Yo ya me conecté con el cable y ya no se me va a ir, yo creo. No, la regaste, chava, le quitaste la señal a Luis Arturo. Se la robaste toda con el cable. A ver si vuelve. Vámonos. Perdón, recapitulo, es que me quedé sin acceso. Aquí nada más comentaba, la idea es que si nosotros presentamos esto en septiembre, tener claro de que si pedimos un retroactivo, pues a ver por qué está haciendo. Uno, la solicitud de Mónica sería, haz un estudio de lo que pasó en junio y julio, repito, en agosto no se elaboró nada. Junio y julio fue intermitente unas horas, tres horas una persona, y la segunda es a partir de septiembre que seguiría y en la siguiente comisión que sería la próxima semana para cerrar con la información de Mónica que nos diga de junio y julio podemos pagar de este instructor tantas horas, de este instructor tantas horas, que es lo que menciona a Betty, este trabajó un 20%, pues un 20%. Y ya que nos muestre a partir de septiembre ¿qué es el programa para el cierre del año? Repito, ahorita en el punto 7 de la actividad de septiembre nos va a clarificar más. No sé si lo entendí de esa manera Chava y Betty. ¿No dar el no? ¿Y Chava? Sí, mira, vuelvo a repetir. ¿Analizar bien el tema de junio y julio? ¿Sí? Para ver si se va a dar o no se va a dar y cuánto se va a dar porque es muy evidente que no hubo actividad. O sea, ¿cuántos pudieron haber trabajado? ¿Dos o tres? Y los demás. Entonces, analizar esa parte. En agosto ustedes dicen que no, pero yo comento y digo que a partir de septiembre que haga Mónica un plan de trabajo ya con los instructores para que quienes realmente trabajen se les pague como debe de ser y desafortunadamente los que no trabajen pues ya en un momento dado considerar qué se va a hacer. Porque yo insisto, ¿qué pasa si de aquí a diciembre no nos dejan abrir las unidades? ¿Vamos a volver a pedir dinero para que les paguemos otra vez el 50%? ¿O vamos a estar otra vez en la misma situación? Es lo que creo que hay que considerar de una vez desde ahorita con un plan de trabajo. Ese es mi tema. Víctor, luego Betty. Una pregunta. No sé quién me pueda contestar. Cada instructor, ustedes ya lo dicen, tiene un contrato. Evidentemente ese contrato se puede interrumpir ahorita, por ejemplo, por el tema de la pandemia. Pero normalmente son contratos por un año o son contratos indefinidos de prestaciones, de prestadores de servicios. Hay algunos por seis meses y hay algunos por un año. Normalmente algunos son cada seis meses de la nueva. Es que ese es el detalle de lo que usted comenta, síndico, y tiene razón. La verdad es que no tenemos fecha, no sabemos qué vamos a hacer. O sea, la verdad es que decir, bueno, como usted dice, ahorita a lo mejor sí podemos amparar ese 50%, ese 30%, ese 20%. no sabemos no sabemos en noviembre cómo estemos financieramente en el ayuntamiento y decir, ¿sabes qué? A lo mejor ese 50% se puede convertir en un 10%, que para nadie va a ser agradable. Yo creo que es un tema que sí tenemos que ponerlo en la mesa, es un tema delicado, es un tema que es mejor incluso hasta escucharlos a ellos. A mí me gustaría algunos, no sé, es que no quiero que se tomen decisiones sin pensar en la otra parte. No quiero que de repente, no, es que nos cerraron las puertas sin siquiera escucharlos. No, yo creo que es un tema que vamos viendo de qué manera hacerlo dinámico en donde nos podamos dar alguna solución. Definitivamente yo coincido, estoy de acuerdo con ustedes en la mayoría de las cosas, pero también me pongo en lugar de ellos y luego digo, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que si tomamos una decisión que sea en beneficio de todo el mundo, o sea, de decir, el ayuntamiento hasta dónde podemos nosotros hacer ese soporte de estar pagando sin actividades, por así decirlo, presenciales, pero tampoco nosotros no tenemos ni fecha de dónde vamos a volver a hacer la reapertura. Es que está bien delicado. No existe, no hay. No hay. Pues mire, si me permiten, ahorita Víctor levantó la palabra. Mónica nos puede explicar del punto 7 porque trae una propuesta de apertura en cinco fases que nos puede dar un poquito de luz sobre qué va a ser su planteamiento. Nada más le doy la palabra a Víctor y ya pasaría al punto 7 que es complemento del que estamos presentando. Víctor. Gracias, Luis Arturo. Pues básicamente es comentar o revisar en su momento que les conozco cómo estén elaborados los contratos y los alcances en los cuales estamos comprometidos como ayuntamiento para ellos. Entonces, por otro lado, también es el sustentar cómo están manejando las horas laboradas y ver el porcentaje. Obviamente, pues no se quiere afectar. También puede haber comentarios externos en donde van a decir, pues, obviamente los que están fuera de ayuntamiento dicen, no, pues el ayuntamiento sí les está pagando. Ay, es que a todo dar y nosotros, ¿qué? Con esta pandemia, pues que seamos parejos. O sea, puede haber, pues hay muchos parámetros de cómo, pues, cómo decidirlo. Entonces, pues de mi parte sí me siento como, pues entre la, como entre la espada y la pared. Obviamente, cuesta un dinero del ayuntamiento, pues no hay ningún problema, te lo damos, pero si no lo sustentamos, ¿cómo le hacemos ahí para decir, bueno, fue por eso una justificación clara? A lo mejor ahorita, como comentas, Luis Arturo, de, que nos va a presentar en el punto 7 algunas propuestas o alternativas, no sé, pues escucho ahorita a ver qué, a ver qué planteamientos vienen por el lado de Mónica. Gracias. Ok, entonces, gracias, regidor. Le voy a ceder la voz a Mónica para que nos explique, voy a hacer la lectura del punto número 7 como complemento. El punto 7 es informe por parte de Mónica Orozco, directora de Formento, conforme a una propuesta de reactivación deportiva. ¿Cómo vas a reactivar si no te dejan abrir? Ok, miren, precisamente yo le comentaba al regidor que eso que ustedes comentan que yo presentaron una propuesta, un plan, pues ya está, ya lo traigo aquí y es la parte de la propuesta de apertura de espacios. Me queda muy claro y efectivamente yo concuerdo con ustedes que no sé si se vaya hasta diciembre esta situación y que quizás algunos espacios, algunos deportes sí se puedan activar, como es el caso quizás de atletismo o los deportes individuales y en esa parte es la parte de las fases. Comentarles de manera individual que le hice la... Gracias. Que le hice la propuesta a nuestra presidenta municipal sobre las fases de iniciación. en la parte de cómo se maneja el deporte o cómo está clasificado el deporte también por la OMS y que obviamente la actividad física es muy necesaria para todos, todos estamos recomendados 30 minutos de ejercicio diario más aparte lo deportivo. Entonces, sabiendo que el municipio tiene muchas personas deportivas y que es una necesidad hacer deporte, los gimnasios que ya se aperturaron o los espacios que están públicos la gente quiere hacer uso de la actividad. Entonces, la propuesta que yo les comento, les comparto aquí, esta la vamos a... estamos trabajando junto con el regidor pues Arturo, una rueda de prensa, obviamente van a estar ustedes invitados para... pues para ampliar las... todos los vertientes que esto genere. Entonces, nosotros estamos proponiendo como dirección de fomento deportivo y mis jefaturas y los promotores que están ahí es una fase inicial de solo uso de andadores en tres unidades deportivas. Esto es solo entrar a la unidad deportiva El Pipón, a la unidad deportiva Hidalgo y a la unidad deportiva El Tablón en Cabecera Municipal. En las delegaciones, en las unidades deportivas que cuenten con andador, esto es para el uso individual, solamente para correr, para caminar o para estar en ese espacio. No se le permitiría la entrada a menores de edad, solamente sería de 16 años en adelante como se maneja el protocolo y por horarios. Esto, obviamente, pues no hay una fecha tentativa, es cuando se pueda autorizar, pero yo ya lo tengo como dirección de fomento deportivo la propuesta aquí en mis manos y después de eso tendríamos horarios matutinos y horarios despertinos. La unidad deportiva no estaría abierta para todos, no estaría abierta al deporte o a los juegos de conjunto, eso sería en otra fase. La fase 1 entrarían los deportes de atletismo como tal, el bose, el tenis, el frontón, el yoga, el béisbol, el softball, que son deportes clasificados como de bajo riesgo. Entonces, la propuesta para los instructores que yo tengo en esas disciplinas es que empiecen a laborar conforme se aperturan los espacios deportivos de escuelas municipales, pues que se les pague la hora que trabajen. O sea, de acuerdo a como podamos, si podemos aperturar en 15 días, pues iniciamos en 15 días. Si podemos aperturar en dos meses o hasta enero, pues será así hasta que la parte nos permita. Tengo la fase 2 clasificada para fútbol, soccer, para fútbol rápido, para el voleibol, para el acondicionamiento físico que es el aeróbico y todo, lo zumba y todas las actividades grupales y la parte del ciclismo. En la fase 3 son todos los deportes de contacto, que es el box, el básquetbol, el karate, el taekwondo, el artes marciales, por la parte de contacto y cómo se clasifican los deportes. Obviamente, esto es una propuesta, no tengo fecha, no tengo decir, va a pasar en tal tiempo, pero sí la propuesta sería que en cuanto pueda aperturar las escuelas deportivas, el instructor ingrese y a partir de ese momento, pues se le vuelva a pagar las horas que se le puedan dar. comentarles que de acuerdo a esto yo ya tengo un reglamento de cómo iniciaríamos porque va a cambiar horarios, no vamos a poder dar todos los horarios, no va a poder ser toda la misma gente, que ahorita en una clase de aeróbico son 40 personas, se va a reducir a 20 o se va a reducir a 15 por el protocolo que estamos teniendo. entonces tendríamos que o abrir los horarios para darle la atención a la ciudadanía o limitar el uso de horario porque tenemos que limpiar, tenemos que sanitizar y todas esas cuestiones que nos marca el protocolo. Entonces cada deporte tiene su particularidad. Comentarles que la parte de, por ejemplo, el deporte de de béisbol solamente se permitiría a como está ahorita el protocolo a los equipos, 10 personas por gancha. Entonces ya en el plan que tengo aquí elaborado por las tres fases está determinado deporte, lugar, horario, usuarios, cuántos usuarios por deporte en ese espacio y qué tipo de fase. Entonces obviamente todo esto va a consideración de ustedes y pues de la mesa de contingencia y de la situación pues en que estamos en la pandemia. No sé si y pues para no alargarlo me quede alguna duda. Betty, Betty. Betty. Gracias, mira, tocaste un punto tan importante Moni, efectivamente, digo, la verdad de terminar el estado hacerlo de esta manera, pero yo tampoco a mí no me cabe la lógica de decir los gimnasios ahorita tienen mucha gente, yo lo sé y no se me hace lógico que los espacios de nosotros no nos den apertura. Evidentemente lo que tú comentas Moni, yo estaría encantada de que abrieran las fases como tú lo dijiste, obviamente como tú dices, analizando, viendo con el tema de salud y todo, pero correr definitivamente es necesario ya empezar, no estoy diciendo que ahorita empezar ya o tener en la mesa el tema de la reapertura de las unidades deportivas. Mucha gente no puede pagar un gimnasio, mucha gente era su distractor irse a las unidades que entre adulta que tenía a dar su caminar definitivamente ver cómo por lo menos pueda ir a caminar. No sé, Moni, a ti que te han dicho qué te dice la mesa de salud, qué te dicen en Guadalajara, nadie sabe nada. ¿Por qué he echado a los fines de semana? Comentarte que próximamente ya estamos en la parte, precisamente ayer me reuní con el comité de contingencia explicando y viendo el panorama, estamos en la parte de trabajar en la próxima semana o en estos días pues, la parte de una rueda de prensa porque no queremos tampoco dar una idea errónea porque por protocolo las unidades deportivas deben de estar cerradas, pero así como usted opina, no queremos que se malinterprete, pero sí queremos darle un espacio de caminar, de correr a la ciudadanía que les use. Entonces, yo aquí la propuesta y la tengo aquí comentarte es un horario matutino en la unidad de Hidalgo de 7 a 10 de la mañana y luego otro por la tarde limitando a las personas de uso porque tenemos que cuidar que no se haga grupo. Estamos trabajando en la parte de manejar fichas, de manejarlo como quizás una entrada a un banco por 60 minutos, o sea, no corres más, las personas si van a hacer ejercicio o hacen menos o hacen más. También se me pasó comentarte que aquí está incluido el Parque Bicentenario, sabemos que hay personas que van para allá, entonces en esa propuesta estamos tratando de aperturar, pero obviamente pues la señora presidenta también tiene que tomar sus condiciones en el que esto no nos afecte a la contingencia y que la ciudadanía nos apoye en eso, que queremos hacer el esfuerzo de abrir espacio público para caminar, para la activación individual, pero sabiendo que todavía no podemos abrirlo a lo agrupado. Y también comentarles pues que tenemos poco personal a unidades deportivas por la misma contingencia, entonces ya estamos trabajando en eso, ya está plasmado ahora sí que en papel por fases y estaremos pronto haciéndolos de su conocimiento. Moni, lo que tú decías, mira, afortunadamente o desafortunadamente, fíjate que aquí podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, si en un momento determinado van a reaperturar el tema de atletismo, pues ahí podemos apoyarnos con algunos instructores para el acceso, por ejemplo, se me ocurren muchas cosas ahorita, no tenemos tantos espacios para hacer ejercicio, tú lo sabes, no son, como que tú digas, son, 30 mil unidades, la verdad es que no, tenemos bien detectados cuáles serían los lugares que volveríamos a reaperturar, pero créeme que aparte de esto, obviamente con responsabilidad, yo creo que ahí es la parte fundamental es que los ciudadanos entiendan que si nosotros en un momento determinado decidimos reaperturar estos lugares es para bien de ellos, ¿por qué? porque hay mucha gente insisto que es su único distractor, la gente que le gusta ir a caminar, de verdad, yo creo que estos meses se les ha hecho imposible, ¿por qué? porque sabemos que hay muchos lugares que no presentan la seguridad que requieren ya las personas adultas, gente que no tiene la visibilidad o que no tiene la habilidad de correr en caso de que un coche las pueda hasta dañar, pero sí hay que ver la posibilidad, Moni, incluso insisto los instructores por ejemplo a lo mejor turnarlos en que estén de tales horarios a tales horarios para el acceso podemos hacer muchas cosas y ellos nos pueden ayudar aquí, la verdad es que incluso ellos se verían beneficiados con el tema del pago, vamos viendo de qué manera una vez que se platique esto y que si de verdad se lo ponen en la mesa que yo la verdad creo que mucha gente lo agradecería y pues todo el mundo con su cubrebocas la gente que vaya a caminar pues todo el mundo lo puede hacer con su cubrebocas la verdad que el cubrebocas ahorita ya es parte de nuestro de nuestro hábito diario y siempre lo tenemos que traer yo creo insisto vamos viendo Moni a ver a ti qué te dicen si plantealo ponlo sobre la mesa y yo creo que mucha gente va a estar agradecida con esto insisto siempre y cuando ellos pongan de su parte para que vuelva la reapertura y ya con esto termino porque hoy he hablado mucho Moni muchas gracias sí entonces para concluir el tema precisamente esa es la intención sabemos que las unidades como tal están cerradas pero la preocupación de que tenemos pocos espacios y que la gente en TEPA sí usa nuestros andadores y que al final de cuentas los tenemos en buenas condiciones la propuesta que se le presentó a la presidenta la vio viable aquí la estoy presentando ahorita con ustedes ya en su momento se les ampliaría un poco más obviamente tenemos que ajustar algunos detalles de logística y contar por ejemplo con termómetros gel y todo ese tipo de cosas que tenemos que garantizar a la ciudadanía una estancia responsable en el espacio pero lo que usted comenta es muy cierto es que también la ciudadanía nos entienda que es de esta manera pues también para evitar darles un espacio pero también evitar que no se aumente el contagio y en la parte de los instructores precisamente que si abrimos andadores pues podemos abrir ya la parte de activación de algunas clases que están ahí de atletismo y el instructor de atletismo con sus respectivos horarios y todo él ya podría estar pues simplemente pagándosele lo que trabaje ¿no? a partir de eso entonces muy posiblemente algún instructor pues se vea limitado a que se espere dos, tres meses a que se active su deporte o si podemos bajo protocolos y bajo todas las mesas de contingencia que se aperture en octubre algún espacio pues que en el momento que se aperture los instructores puedan cobrar su pago por hora o el tiempo que ellos trabajen como tal esa es la propuesta y quizás abona al punto anterior de las dudas que ustedes tenían en la forma de cómo trabajar a partir de septiembre Luis Arturo Bueno pues en relación al punto yo lo que anoté es complementando el 6 se elaborará este programa se nos presentará la brevedad para que tengamos la información suficiente en base o con base en eso establecer el pago de junio y julio además de la propuesta de reactivación deportiva y qué pasaría con los convenios y los pagos Moni ¿Vas a comentar algo más? No Bueno El punto número 9 Chava ¿Quién tiene algún punto vario? ¿Betty? Luis Arturo El tíndico quería hablar Estaba pidiendo la palabra ¿Quién? Perdón Chava Sí Yo quiero a ver aquí ya me se me simplificó el tema y creo que está más digerible con lo que acaba de decir Mónica Yo quiero entender el punto anterior y este punto de esta manera y díganme si es lo correcto Junio y julio piden un apoyo del 50% para la gente Agosto no se paga y a partir de septiembre aquel que pueda reintegrarse es el que cobra y el que no pueda no cobra así así es entonces para eso no ocupamos programas se puede subir hacia la comisión así de claro ¿Sabes qué? Queremos apoyarlos con el 50% de los que no trabajaron agosto no apoyamos a nadie y a partir de septiembre el que pueda trabajar va a cobrar el que no pueda trabajar no va a cobrar si es así Boni entonces está más claro el programa es ese el programa está bien sencillo el que trabaje cobra el que no trabaje no cobra y nos quitamos de problemas es pedir el apoyo a la comisión de hacienda por el 50% de junio y julio y creo que con esto se evita la chamba no está por demás el análisis el análisis ya se hizo en marzo este para verlo pero creo que simplifica mucho el tema del punto el de acuerdo si me explico creo este no sé ustedes cómo lo ven creo que con esto queda así como más cortito y menos enredoso de estar analizando quién si trabaja quién no trabaja entonces prácticamente es pedir el apoyo el 50% junio y julio agosto no se no se pide nada para nadie y a partir de septiembre quien pueda reintegrarse a sus labores cobra el que no pueda reintegrarse no cobra así lo entendí y si así es creo que queda más 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 simple y más fácil de digerir para la comisión a reserva de lo que ustedes comenten ok entonces nos perdemos la información del programa de septiembre para turnar la hacienda y que nos solicite el pago por fechas sabes que Luis Arturo yo creo que bueno abonándole a lo que dice nuestro síndico yo creo que sí es importante que ya subamos en la próxima sesión el tema de junio y julio para que no pase más tiempo porque evidentemente porque apenas y para qué la verdad es que si podemos darle agilidad abonándole a lo que dice insisto el síndico y agosto como quedamos y en septiembre quien trabaje porque ya vamos la próxima semana estamos en septiembre entonces esto es o reunirnos la próxima semana ya con el dictamen como es y lo hacemos rápido como tú quieras Luis Arturo nada más que sí suba ya en la próxima sesión cómo es cómo va a quedar ¿Mori? Mi duda es si por ejemplo el mismo contrato que quieren como lo expresó el síndico Salvador yo así lo interpreto en ese sentido de que a partir de septiembre yo obviamente las clases van a ser diferidas pero sí se entregaría la factura o el cobro de las clases que solamente se trabajen porque por ejemplo si yo presento un programa ahorita o para la siguiente semana de un plan de horarios y el 15 de septiembre me dicen que puedo aperturar una escuela deportiva no va a estar dentro de la petición entonces a mí sí me gustaría quizás tener la apertura de decir que el que trabaje y que obviamente pues yo sería la responsable de que lo va a hacer la persona que pueda hacerlo ¿sí? porque como esto está tan cambiante ahorita igual el domingo sale el gobernador y comenta otra cosa y lo que yo ya presente para septiembre ya no va a ser entonces sí me gustaría que igual precisamente lo que comenta la regidora pues que no se pase más tiempo y quizás hacer una situación de que ustedes autoricen que a partir de septiembre lo que se presente como instructores deportivos pues es lo que se trabajó este pues para no tener que estar en comisión en comisión porque yo sí considero que puede estar variando y si yo presento un programa de actividades en la semana o en septiembre bueno, bueno a ver ¿ya empezó otra vez? estamos empezando ahorita Chava estamos retomando le voy a dar la palabra a Víctor ah entonces queda este junio-julio con el 50 agosto pendiente de pago ese ya no se pagaría y ya de septiembre en adelante quedaría que se comenzara con la repertura de espacios con el programa que se ha venido comentando obviamente y bien definido por áreas así como los instructores en cada área y el que trabaje se le pagará ¿no es correcto? en agosto no se va a pagar Víctor así es agosto no y de septiembre en adelante el programa que se ha venido comentando ok es todo correcto entonces hoy elabora el turno para mandarlo de una vez a Hacienda y esperando que Hacienda alcance a comisionar para que salga en la sesión próxima ¿estamos de acuerdo? y de todas maneras perdón síndico ya nada más esto de todas maneras Luis Arturo hay que platicarlo con los instructores de favor si pudieran para explicar la situación y decirles pues que de todas maneras el apoyo no se está negando lo que sí pues que la la situación es dependiendo ya en septiembre cómo se ve el panorama para poder en su momento ellos volver a empezar a dar sus clases todo esas indicaciones de lo que de acuerdo gracias Betty Chavo ¿y vas a comentar algo? sí este para que Moni que traía la inquietud de que si sube ahorita un acuerdo o una propuesta y que al rato cambia por la contingencia etcétera etcétera déjame te digo Moni que se puede hacer el contrato y se señala en una cláusula cuando sea cuando se trabaje se señala igual el contrato no tiene no se le señala nada o sea se le pone un costo por hora lo que sí en el punto de acuerdo que vayan a subir a la comisión de Hacienda o autorizar que digan que lo que tú compruebes y lo que tú valides que sea 100% comprobable es lo que se va a pagar entonces así ya puede ser una hora pueden ser 10 pueden ser 20 pueden ser 30 lo dejas abierto que siempre y cuando tú des fe y compruebes que efectivamente se impartieron esas horas de trabajo esas horas de instrucción como lo estamos haciendo en Casa de la Cultura ellos nos tienen que traer evidencia de que estuvieron impartiendo la clase entonces nada más se sube el punto considerando esa partecita y ya con eso creo que no tendrían ningún problema ok money Chava los contratos actuales siguen funcionando o tendríamos que hacer nuevos creo que necesitamos tenemos que ver las vigencias de las fechas para ver si tendríamos que hacer la vigencia de los míos es anual tendríamos que hacer nuevos si es que las fechas están vencidas si no seguirían funcionando los mismos lo que hay que subir es el punto de acuerdo para que la auditoría no nos observe que estamos pagando algo sin haber elaborado gracias gracias Chava entonces ahorita haciendo esas anotaciones redacto el punto de acuerdo para turnarlo a la comisión de hacienda y les mencionamos a los instructores que efectivamente estamos buscando los como si dentro de los parámetros contractuales y de auditoría muy bien entonces el punto siguiente puntos varios si alguien tiene algún punto vario bueno pues si no hay puntos varios agradecerles la asistencia a esta comisión número 9 sesión número 9 de la comisión de deportes siendo las 11 con 30 minutos del día 26 de agosto del 2020 damos por terminada esta sesión muchas gracias gracias a todos ¿eh?